Padre yo te doy gracias y bendigo Señor a nuestros queridos pastores en este día y queremos honrar, honrar la vida de ellos por ser fieles, por mantenerse unido, por conservar la unidad matrimonial, una vida saludable, forzándose saludable, emocional, espiritual, gracias por la vida de ellos, yo los bendigo como apóstol de Jesucristo, bendigo su matrimonio, su relación íntima, sus sueños, sus anhelos, su perseverancia, oro para que Que haya salud, fluye Espíritu Santo Que Dios los bendiga, los amamos, estamos agradecidos con ustedes, con Dios y con ustedes por su confianza y por su amor Que nunca se olviden de eso El peso de gloria que Dios, de lo que Dios ha puesto en nosotros es lo que hoy verdad es sobre todas las cosas Pero hoy Dios me tiene en su elección divina de lo que Dios hace, hoy me tiene pastoreando y quiero decirles que lo hago con mucho amor y me siento el hombre más feliz de todo lo que puede ofrecer, ofrecerse aquí en la tierra que es servirles a ustedes y servir a Dios Sé que gracias a todos por su palabra, por su amor y por todo lo que hacen por nosotros En este día doy primeramente gracias a Dios por su infinito amor y por su misericordia para con cada uno de nosotros, para con nuestra familia Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, cuando yo veo todo lo que el Señor está haciendo Le digo gracias Señor porque cada uno de ustedes aquí en este día Como los pastores que han saludado en esta mañana Es el producto del sueño de Dios Damos gracias a Dios y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes Porque Dios es el que ha hecho la obra, esa obra que solo Él podía hacer en los corazones de cada uno Cada año yo me siento mucho más agradecida y mucho más inmerecida de todo el amor que Dios nos enseña a través de cada uno de ustedes Yo he podido crecer con este ministerio, con la palabra de Dios, con la instrucción de nuestros pastores En todo lo que yo he podido alcanzar hoy, también ustedes forman una parte muy grande de eso En las etapas más felices y también más tristes o difíciles Sus saludos, sus sonrisas, sus abrazos nos han fortalecido bastante Para mí quiero primeramente dar gracias a Dios por escogernos en tomar este lugar, en esta casa Para nosotros es una bendición muy grande Y también quiero honrar la vida de mis padres que también son mis pastores Por instruirnos, guiarnos Gracias a cada uno de ustedes por cada semilla que ha sembrado en nosotros Por verdad, aún un mensaje de texto, una palabra, algo, una sonrisa Nos llena a nosotros y nos da ese ánimo de continuar en esta gran obra, la obra de Dios Me uno a ustedes el día de hoy, a la familia pastoral A celebrar y a honrar la vida de nuestros pastores La vida de la familia, le doy gracias al Señor porque me ha permitido integrarme a esa familia La cual ha sido un gran ejemplo para mí, ahora formando nuestra propia familia Es una bendición el poder tener un ejemplo El poder tener una guía a la cual mirar Para poder tener también un matrimonio, una familia que le sirva a Dios de todo corazón Bendiciones a toda la iglesia, Cristo de Poder desde Córdoba, Argentina Les saludo al Pastor Josué del Cid Estoy muy alegre en poder dirigirme a ustedes Y agradecerles de todo corazón Todo el cariño, todo el amor Realmente son una iglesia muy especial Siempre van en mis oraciones en mi corazón Aún desde aquí he estado orando Y bendiciándoles en el nombre de Jesús A todos los jóvenes Les amo, les quiero en gran manera Y hoy de corazón les quiero agradecer Por todo su apoyo, por cada gesto, cada palabra Todo lo que ustedes hacen y han hecho por nosotros como familia Se los agradecemos Y quiero enviarles un abrazo muy grande Y decirles Dios les bendiga Estamos con ustedes y seguimos adelante Bendiciones en el nombre de Jesús 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 Gracias.